¡Suscríbete al canal! Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y por supuesto México, que asistió a estos Juegos con 96 atletas y ocupó el tercer lugar del medallero general con 74 medallas totales, 22 medallas de oro, 30 de plata y 22 de bronce. Solo por debajo de Colombia, que fue segundo con 47 medallas de oro, y de Brasil, que fue digno primer lugar con 139 medallas totales, 66 de las cuales fueron de oro. Los mexicanos cumplieron grandes objetivos, registraron su marca en el ranking internacional y ahora son elegibles para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 84 atletas tuvieron jogueo internacional por mes primero. 80 atletas recibieron clasificación internacional, funcional y oftalmológica. La disciplina que más medallas aportó a nuestra selección fue la natación, con 46 medallas totales. El powerlifting regresa a casa con una efectividad del 100%, aportó 4 medallas con 4 atletas participantes. En deportes de conjunto, México tuvo una relevante participación. Bronze en el fútbol 5, plata en golbol femenil y plata también en baloncesto, sobre silla de ruedas. Con un equipo que vivió su primera experiencia internacional y que es una gran promesa rumbo a Tokio 2020. Nuestros atletas con capacidades extraordinarias nos regalaron verdaderos ejemplos de vida. La seguridad y el carácter de Raúl Martínez, quien prometió 6 medallas y cumplió. 6 medallas en total, como lo prometí. La importancia de ser agradecido, reflejado en la humildad de Natalia Nicole González. Me siento muy contenta, pues ya que sin mi entrenador, sin mi familia, sin las personas que me apoyan, pues no podría haberlo logrado. La visión y fortaleza desde el corazón de Yolot Aranda. Yo digo que México tiene todo para ser potencia. En esta selección hay mucho amor, hay mucho cariño, mucha garra. Pero estos héroes no solo nos inspiran, sino que tienen la sencillez para agradecer a quien los inspira a ellos, como lo hizo Andrés Chizal. Yo no quería seguir corriendo, yo estaba muy triste y en eso llegó una niña llamada Beatriz, una niña pequeña. Y me pidió mi autógrafo y una foto. Sí, como que eso me levantó el ánimo porque dije, ella confía en mí, tengo que dar lo mejor. Quiero enviarle un saludo muy fuerte y un gran abrazo porque gracias a ti fue que me diste la fuerza que necesitaba para poder continuar con ese 400. Así que decir de la alegría del trabajo duro para cumplir sus sueños de Oriana Terán de Venezuela. Trabajé duro para obtener un buen resultado, de verdad, de verdad que estoy demasiado feliz y llevarle esta emoción a mi país que tanto amo es algo otro nivel. La clausura fue una verdadera fiesta en donde la alegría, el colorido, la música, el baile y cientos de sonrisas fueron el sello permanente que demostró la satisfacción de haber cumplido y el orgullo de ser dignos representantes de 19 naciones de América. Definitivamente los Juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017 fueron un gran legado de energía joven que ya comienza a transformar el movimiento paralímpico y su entorno social. Talento que sin duda complementará la fortaleza de las naciones de América en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Y aunque pueda caer, nada me vencerá. Sé que puedo tener un mágico momento más. ¡Viva la fortaleza de las naciones de América en los próximos Juegos Paralímpicos! ¡Viva la fortaleza de los próximos Juegos Paralímpicos! ¡Sin límites!